bueno tal gente y como les va que estamos ya nuevamente en un vídeo o tendremos un nuevo bugazo de experiencia pero vamos a lupa y colocamos 54 27 87 27 0 8 45 damos clic aquí seleccionar partida privada y jugar ok chicos entonces una vez aquí nos vamos de frente y tenemos que irnos acá lado izquierdo vemos donde dice reset lado izquierdo entonces aquí tenemos que bailar y una vez que bailamos nos teletransporta y esperamos 900 segundos que son 15 minutos ok chicos entonces una vez que pasan aquí todos estos minutos tenemos que colocar el siguiente código que primero aquí sería el número 4 colocamos entonces número 4 y venimos aquí y vamos a poner el número 7 digamos 3 4 5 6 y 7 y por último colocamos el número 4 7 y 8 que vamos 4 5 6 7 y 8 4 7 y 8 le damos confirmar aquí abajo botón de start a fxp y a la derecha agarramos estas armas igual ya saben chicos si se equivocan con cualquier número nada más le dan que resete para que se reinice todo y coloquen los dígitos correctamente nos vamos de frente en este segundo cuadradito tenemos que bailar recomiendo que bailen de dos a tres veces para así no tener ningún problema de ahí nos vamos de frente botón de secret área y una vez aquí tenemos que eliminar a los bots entonces nos vamos y eliminamos el bot de la izquierda y de ahí nos vamos a eliminar al bot de la derecha justamente se acerca a nosotros lo eliminamos y listo ya tenemos más de 17 mil 20 mil 22 mil y así poco a poco seguimos aumentando nos vamos lado izquierdo por aquí y vamos a ver como esta mesita que tenemos que presionar uno por uno porque están alrededor del mapa entonces venimos esta mesita a la izquierda botón de secret xp y seguimos por acá lado izquierdo donde están estas otras mesitas así que a ver venía por aquí entonces seguimos con esta segunda mesita esta mesita madera le damos y listo y seguimos por este lado izquierdo para encontrar la tercera mesita que por ende sería el tercer botón y por último pero no menos importante nos vamos a la cuarta mesita que estaría por acá justamente y está así que a ver vamos para que entonces ya saben pueden correr o si no utilizar el jack pack y de ahí le damos cuarto botón y tenemos que presionar ahora todas las monedas de izquierda a derecha así que a ver la de izquierda entonces vamos por aquí por acá y así hasta llegar pues al final donde está la moneda de color negro así que a ver le damos entonces y listo con eso pues comenzaremos a ganar mucha más experiencia así que saben chicos si quieren ganar alrededor de unos 100.000 de experiencia no se olviden de seguir todos los pasos y tampoco se olviden dejar su like de compartir y de suscribirse para muchísimo más nos vemos entonces chao 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 chao